El pastor estaba arrodillado en casa, finalizando el culto de la mañana para iniciar sus labores. Repentinamente se produjo una gran explosión que lo tiró al piso y escuchó ametralladoras, muchos disparos y la explosión de granadas. Estando todavía tirado en el suelo, sin saber qué estaba ocurriendo, escuchó el timbre. Se levantó y abrió la puerta. Dos jóvenes se lanzaron sobre él llorando desesperadamente. Le contaron que un grupo, al margen de la ley, acababa de entrar al pueblo para asaltar el banco, que estaban enfrentados con la policía en la plaza del pueblo y que allí exactamente estaba el puesto donde su mamá trabajaba vendiendo frutas. Le dijeron al pastor que su madre estaba atrapada en medio del fuego cruzado y le rogaron que fuera a rescatarla. Sin pensar las veces, el pastor salió a la calle y se dirigió hacia la plaza para buscar a su feligresa y rescatarla de la balacera. Cuando tomó la calle, que conduce a la plaza, escuchó gritos. Los policías le dijeron que se detuviera o le dispararían. Los rebeldes también le gritaron que se apartara o no responderían. Él levantó los brazos y siguió caminando. Les dijo que era pastor de la iglesia adventista, que tenía una feligresa en medio del combate y que no se detendría hasta que no la sacara de allí. Inmediatamente alcanzó el puesto de fruta, rescató a la hermana y salió con ella. Los disparos cesaron. Había una tregua para que el pastor pudiera salir ileso con su oveja. Cuando hubo salido, se renaudó el combate. El pastor entregó a la hermana a sus hijas. No puedo dejar de maravillarme ante la actitud desinteresada y arriesgada de algunas personas que están dispuestas a sacrificar incluso su propia vida por salvar a otros. Hoy me gustaría que esa sea la actitud que tú manifiestes hacia aquellos que están perdidos en el pecado, que necesitan del Salvador y así podrás recibir el premio supremo que el apóstol Pedro menciona. El mensaje de Dios para ti al iniciar un nuevo día es Tengo una corona como premio para los vencedores. ¿Te gustaría formar parte de ese grupo? Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!